Estamos realmente muy felices de entregar los premios a la gente que tanto colabora con nosotros. Se han ganado un televisor, una licuadora y... Y un mini pimer. Bueno, realmente, y después las chicas también están acá repartiendo juguetes para el Día del Niño. Toda la gente ha colaborado un montón, así que estamos más que felices. Bueno, Josefina, realmente son momentos de felicidad estos de estar entregando premios, de además compartir esto que han recibido como donaciones. Y sí, la gente, mira, ha reaccionado, pero más de lo que uno esperaba, ¿viste? O sea que el corazón siempre está. Así que bueno, las chicas todas repartieron y bueno, vamos a seguir buscando más chicos. Bueno, allá han recibido la presencia además de la Presidente del Consejo, que trajo algunas donaciones también. Sí, además ellos, los de la Municipalidad, participaron y también mucha gente del Bolsón. Mucha gente, aunque sea con un paquetito de caramelos, juguetitos, y somos tan solidarios acá en Bolsón. Muy buenas. Bueno, cuando planearon esto, ¿esperaban esta respuesta? Yo creo que desde el corazón siempre se espera esta respuesta. Y parece que en épocas de crisis, el corazón es el que hace actuar a las personas. Así que muchísima gente trayendo, compartiendo. Y el motivo, creo, principal también es el de los niños. O sea que ningún niño se quede sin recibir algo, ¿sí? Por pequeño que sea. Totalmente, totalmente. Son gestos. Bien, Marta, contanos entonces, ¿quiénes son los felices ganadores de estos tres primos? ¿Quiénes ganadores? Te presento. La señora, ¿te has ganado un televisor? ¿Tu nombre, decilo? Noemí Sánchez. Bueno, Noemí, ¿cuánto hace que compra los bonos? Dos años. Y es la primera vez que saco algo. Y bueno, estoy contenta, pero más que nada por colaborar siempre de corazón con el hospital. Vemos que puso su aporte, su granito de arena y eso es lo que le hace feliz, seguro. Y así seguiremos, comprando la risa. Bien, ¿y usted se ha ganado un televisor? El televisor. Bien. Y la señora se ha ganado una licuadora. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué es lo que se ha ganado? Una licuadora que no tengo. O sea que además le viene bárbaro. Me vino bárbaro, sí, estoy reagradecida. Bueno, ¿cuánto hace que adquiere los bonos de contribución de las voluntarias? Más o menos siete años hace que... Y este es el segundo premio, me había sacado un reloj también. Ah, mire, ya había sido también ganado. Y ayer, bueno, ayer vinieron a cobrar y digo, vamos a ver con este número qué pasa. Pero bueno, muy agradecida estoy. Bueno, dígame su nombre. Amanda Gloria. Amanda, muchas gracias. ¿Cómo? Muchas gracias. No, al contrario, a ustedes. Bueno, Marta, entonces falta entregar un solo pequeño premio que es el de la... Esta persona no vino. No, esta señora no... Así que bueno, vamos a llamarla nuevamente. Pero bueno, realmente estoy re contenta, chicas. La verdad que la gente ha respondido un montón. Y gracias a ustedes. Bueno, Josefina, ahora se viene el segundo bono. ¿Van a descansar? ¿Cómo sigue? ¿Los bonos? No, son ocho cuotas. Así que ahora hay... Dile a los chicos que empezar a buscar más colaboradores, que la gente nunca dice que no. No, claro, ya ahora, ya salieron a la venta. O sea que ya están en la calle y pueden ser cualquiera de los que hoy ve a uno de estos, puede ser un futuro ganador. Le pidan las referencias porque los chicos llevan autorización del servicio. No hay problema.